Señor, mi Grey te implora para mi Virgen Chinita su sagrado escapulario Señor, concédenos ese milagro A ti Padre Celestial te venimos a implorar Nos concedas el honor con tu infinita bondad Que le des a mi Chinita y a su pueblo con amor Su divino escapulario lleno de fe y devoción Que le des a mi Chinita y a su pueblo con amor Su divino escapulario lleno de fe y devoción En tu Santa Eucaristía cuando rezo en tu sagrario Hace anhelo contemplar su bendito escapulario Y llevarlo muy ofana con sublime adoración Hasta después de mi vida prendado en mi corazón En tu Santa Eucaristía cuando rezo en tu sagrario Hace anhelo contemplar su bendito escapulario Y llevarlo muy ofana con sublime adoración Hasta después de mi vida prendado en mi corazón Añoroñe que ese día que se haga realidad Todos llenos de alegría mi China te cantarán Y orgullosos sentirán llevar tu imagen bendita En su rostro con fervor su adorada virgencita Y orgullosos sentirán llevar tu imagen bendita En su rostro con fervor su adorada virgencita Mi buen padre te pedimos que escuches nuestro clamor Y en su sagrado santuario brille con su resplandor Su belleza angelical y sus santas bendiciones Eternamente chinita reina en nuestros corazones Mi buen padre te pedimos que escuches nuestro clamor Y en su sagrado santuario brille con su resplandor Su belleza angelical y sus santas bendiciones Eternamente chinita reina en nuestros corazones